Mi sueño era tener un apartamento. Planifiqué mi proyecto, monté un negocio de arepas. Estamos necesitando una mano para poder salir adelante, para poder mejorar nuestra calidad de vida. El programa Lista llegó en el mejor momento de nuestras vidas. Por medio de Lista aprendí a sacar cuentas, cuánto podía invertir en materiales, esos materiales, cuánta ganancia me daba y en qué tiempo lo lograba. Aprendí a manejar los gastos, a tener las cuentas claras para poder crecer en mi pequeño negocio, que ahorita ya no es tan pequeño. Desde que mi mamá utilizó el programa, nos enseñó muchas cosas de las que habían allí. Y después de eso, pues somos un poco más conscientes de lo que es el manejo de los recibos. De verdad, no todas decían, ay, no, es que vamos a ahorrar con dinero, ¿no? Ellas decían que de verdad, que en la casa había mucho desperdicio, que desperdiciaban agua, energía. El manejo bien mi plata está prácticamente claro todo, porque allí está lo que es las cuentas claras, mantener las deudas sanas. De todo, pues, la verdad, nunca había platicado en las tablas y me daba miedo de ir a bloquearlas. Y pensaba de que yo, pues, no iba a ser capaz de manejarlas, pero cuando mi compañera me insistió bastante de que yo sí era capaz de manejarlas, porque, pues, era muy fácil. Y cuando ya llegamos a lo del cajero, de verdad que fue emocionante, porque son muchas las cosas que uno aprende. Manejar mis propios gastos, manejar mi propio dinero sin necesidad de pedirle ayuda a otra persona. Fuera de eso, me ha dado la oportunidad de enseñarle a otras de mis compañeras para que se capaciten y pierdan el miedo al cajero. Estamos en pagos y las personas ya que trabajaron aquí la tableta, ellas están cobrando por cajero. Ustedes me siento como satisfecha porque al menos se les quedó algo grabado allí. Al lado y lado de la pantalla vas a encontrar unos botones, ellos te van dando las opciones, las cuales tú vas requiriendo. El mismo del cajero no es complicado. Ahorrar te da independencia. Generamos empleo en estos momentos. Hemos mejorado muchísimo nuestra calidad de vida y aprendimos a no sobreendeudarnos. Ahorrar te da tranquilidad. Lo que puedo hacer de día para aprovechar esa luz, pues la hago para apagar la luz ya en la noche y no tener que utilizarla y gastarla tanto. Es una manera de ahorro porque en lo que pago recibos, pues entonces más bien lo ahorro y pues sirve para las cosas entre familias. Ahorrar en familia es unidad. Y tenemos alocado arroba en media. Ajá. Sí, señora. Pero vamos a llevar dos arrobas porque el señor dice que llevamos dos arrobas, nos da más económico. Nos llegó la idea de que era más favorable mercar juntas. Unirnos, un grupo de mujeres, y mercar siempre en cantidad para que nos saliera más económico. Somos un grupo de 21 personas, compramos por bultos o por arrobas y así nos sale más favorable. Por eso estamos mercando juntas. Nosotras compramos de comprar. La cantidad que necesito son 5 millones, me programé para 5 millones. En los días que me programé para este, en un año, 365 días, debía de haber ahorrado 13.700 pesos. Pero yo ahorré diario 20.000 pesos y logré mi meta en menos tiempo porque hice un ahorro mayor al que debía de hacer. Y lo logré. No es necesario obtener un crédito porque la plata que pides prestada no es tuya y te la cobran. Y la plata que ahorras es tuya y no te cuesta nada. Que ahorrar les produzca independencia, que sean libres, que tengan ese compromiso consigo mismas de ahorrar. He logrado mi apartamento y estoy feliz porque hoy después de un año, en el tiempo que me programé y en la forma que me proyecté, logré lo que quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!